Las redes sociales están diseñadas para dormirte, para embrutecerte y para tenerte capturado, ¿verdad? Totalmente. Y es bien curioso, fíjate, Tony, porque el nombre es textual. Y le llaman redes porque literal te atrapan y se te extiende, se te extiende. O sea, son redes que te mantienen así, que te mantienen ahí. Lo único que no son sociales es en lo que nosotros creíamos que significaban, ¿verdad? De que hace sociedad, que te hace socializar. No, no, son como redes de la sociedad, o sea, redes que atrapan a la sociedad en todo caso. Y sí, y están hechas inteligentemente, científicamente hechas para capturarte. O sea, el scroll infinito está hecho para eso, ¿para qué? O sea, es un scroll infinito, que scroll significaría estar dando así con el dedito para arriba, para arriba, para arriba. Y es infinito. Eso está diseñado científicamente para que no te detengas. O sea, para que le des, le des, le des, le des. Sí. Tiene todo un diseño pensado, ¿verdad? Los colores de los botones, cómo se mueven las cuestiones, cómo actúan. Están hechas para eso, para enredarte y para mantenerte ahí. La mayor cantidad de tiempo que sirve.